¡Suscríbete al canal! Tenemos un récord, un récord que hay primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares, 14 presidentes, presidentes militares. ¿Quién ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando en la... Pará, 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 pará. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico, militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más como factor de poder los carabineros como antes y el ejército. En todas partes. Entonces, no va a haber elecciones, no va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. ¿Para qué hay elecciones? Tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrer todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora, que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones? ¿Doctor, se cae el sistema? No, 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 se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? A todos ustedes te dicen. ¿Usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero, por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque... porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 56. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? ¿Cómo se... digamos, no hay clase militar que lo haga? Ah, no hay, no hay. ¿Usted siente que la ciudadanía... No, la ciudadanía... sé que la ciudadanía... no sé lo que piensan otros encuestadores, pero me dicen, dicen que las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. Dicen que Alberto Fernández va a sufrir un golpe. ¿Cómo? ¿Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo lo digo, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es presidente. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. Buen día. Muy buen día. Para todos, todas y todes. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Bueno, ahí lo tienen a Dualde, histórico vocero de Clarín, anunciando que va a haber un golpe, escuchen, militar, que el año que viene van a gobernar los militares. Yo la semana pasada le dije que se está construyendo un clima de golpe en la Argentina. Y les decía que los golpes son, hoy por hoy, los llamados golpes blandos, son sin cañón ni coronel. Acá buscan del arruizar a Alberto, condenar y sacar de encena a Cristina demonizada. Pero la verdad, la afirmación de este tipo, desnuda y pone de manera patética, incontestable, lo que yo dije la semana pasada. Están trabajando para que haya golpe y para que haya el peor de los golpes. Ahí saltaron enfurecidas todas las empresas ligadas al tema comunicación. Cada vez que vos querés afectar una corporación o un grupo corporativo o una serie de corporaciones de cualquier área de la economía, te saltan a la yugular, te quieren matar. Que fue lo que pasó el otro día. Por eso, ahí lo tenemos, en la manera palmaria, patética, de cómo Clarín es lo que yo digo siempre, una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Esta radio, Radio Rebelde, es la única que el año pasado, perdón, que la semana pasada, habló de golpe. Están construyendo un golpe. Mañana vuelven a la calle. Vuelven a la calle en contra de todo. En contra de la reforma judicial, en contra de la cuarentena, en contra de la economía, en contra de todo. A esta altura, después de la declaración de Dualde, ¿qué carajo esperan los movimientos sociales de todas las calañas? ¿Qué esperan los sindicatos? ¿Qué esperan los movimientos políticos, las comienzas de opinión, para constituir una coordinadora en defensa de la democracia y la vida? Yo creo que no va a haber golpe militar. ¿Sabés, Dualde, que no va a haber golpe militar? Y te voy a explicar por qué. En la Argentina pasó algo, que es como la vacuna democrática que reasegura el cuerpo social institucional. Que los militares fueron juzgados y que los militares terminaron todo en la cárcel y que hoy están pudriéndose en las cárceles de Argentina. ¿Y sabés qué? El símbolo más alto, más patético, más contundente, ¿cuál es? La muerte de Videla, haciendo caca en una celda común en Marcos Paz. Por eso, ningún milico se va a atrever a tocar la democracia de los argentinos. Porque ya nos dimos una vacuna que nos provee para el resto de los tiempos y que nos costó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, no es que tenga un problema psiquiátrico o se sienta mal o necesite, no sé, un terapeuta. No, no. A él, Manieto y Macri lo mandaron a decir esto. Esto, claramente, en el medio de una escalada tremenda de los sectores hegemónicos de la economía, la política y la comunicación, con el auspicio de la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos. Por eso hay que estar muy atentos. Yo, cuando escuché ayer las declaraciones, dije, gracias, Gualde. Me la dejó de pechito para que me tiren chilena y haga un gol al ángulo, para que esta mañana le puedan decir a todos ustedes, ven, ven, están en esto, están en el golpe. No quieren este orden institucional. No quieren nadie que les haga sombra en la Argentina. Y por la vía de la propaganda, del accionar oligopólico, de los medios de comunicación, con la ayuda de las neurociencias, hace que vos simpatices por ellos, los termines votando y te pegues, en el mejor de los casos, un tiro en la cabeza. Que votés contra tus propios intereses. ¿A qué van a salir las señoras gordas de Recoleta y Barrio Norte? Que la grasa parece que le tapa el cerebro. ¿A qué van a salir? A defender los intereses sacrosantos de las empresas privadas. A que nos cobren las tarifas en dólares. Por favor, quiero pagar las tarifas en dólares. Quiero esta reforma judicial. Ahora, ya, ya, la quieren impedir, porque quieren que el poder judicial argentino sea un coto de casa de la aristocracia oligarca. En las cárceles argentinas no hay ningún rico. Siempre lo comento, y cada tanto lo vuelvo a poner en el centro de la escena. El caso de corrupción más grave de toda la historia argentina fue el megacanje. Mel Coñán, Cavallo, Stuszenegger, estaban imputados gravemente. ¿Saben cómo terminó la causa? Fueron sobreseídos, escuchá, eh, por el mero paso del tiempo. Ahora, vos no te vayas a robar una bicicleta, eh, como el flaco Dani de un conventillo de la boca. Hace cuatro años que está preso en el pabellón B. Por eso estamos en un momento muy potente en la historia, con mucho debate, donde tenemos que estar unidos, articulados, que no dejemos que nos dividan, que nos fracturen. Y me parece que necesitamos muchas voces en el universo político que salgamos a poner blanco sobre negro estas cuestiones, o si querés negro sobre blanco. Por eso, eh, no tenemos que dejar de perder ninguna de las pisadas de estos tipos. Mañana es un día clave. Van a volver a montar un jobo en millones de hogares argentinos para convencerte que todo es una mierda. Que la economía es una mierda, que la pobreza no sé qué cosa, que la inacción del gobierno, que la corrupción. Justo ellos. Ellos que destrozaron el país 177 mil millones de dólares de deuda externa y 86 mil jugados entre Macri y Caputo y sus amigos al extranjero, a los paraísos fiscales. ¿Qué me contigo decir? Por eso se empieza a engostar el camino, empezamos a ver quién queda de cada vereda y empiezan a aparecer personajes como Dualde. Dualde no está acá, eh. Lo repito. Necesita un terapeuta. Dualde salió a hacerle los mandados a Macri, a Manieto y a la Embajada de Estados Unidos. Y ni siquiera nos amenazó con golpe blando. Nos amenazó con golpe militar. ¿Y saben qué? No dijo una pelotudez. Hay un regreso en América Latina de los golpes militares. Bolivia, ¿qué es? Yáñez es hija de un golpe militar. La represión en Chile, en Brasil, en Ecuador, alcanza niveles espantosos. No digo que haya un regreso del militarismo, pero empiezan a aparecer antecedentes que preocupan. Que haya habido golpe militar en Bolivia, aunque hayan puesto una civil a la manera de Juan María Bordaberri, aquel presidente del Uruguay. Que haya represión en muchos países y que hoy aparezca Dualde en la Argentina amenazando con un golpe, tomen nota, ¿eh? No está mal de la cabeza. No es una pelotudez. Me tomo muy en serio las amenazas de este tipo que ha sido sirviente de los peores intereses en la Argentina. Espero que los organismos de derechos humanos los sindicatos comprometidos con la clase trabajadora y el pueblo, las agrupaciones políticas, rápidamente armen una conferencia de prensa y un espacio de organización para salir a parar, a frenar cualquier intentona golpista en la Argentina. Llámese golpe blando o llámese golpe militar. Nunca más, dijo la sociedad argentina. Nunca más. Ni se les ocurra. A vos, Mañeto, a vos, Macri, a vos, Edwin Guarprado, acá te voy a nombrar siempre. Este no sale en ningún canal, en ninguna radio. A vos, Edwin Guarprado, que viniste a intervenir la justicia argentina. Aunque, le digo, no pasarán, nunca más va a haber golpe en la Argentina. Y a vos, que me estás escuchando en tu casa, no la miré de afuera, en tu casa, donde estés. ponete la camiseta de la patria y del pueblo. Que nunca más toquen nuestra democracia y nuestra libertad. Que tengan buen día, si pueden. Un gran abrazo para todos. Gracias.